El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se declaró satisfecho por la decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, que aprobó su deportación a España acusado del delito de malversación de fondos públicos, pero no el de rebelión. En un mensaje de Twitter, Puigdemont señaló que con la decisión del Tribunal Regional Alemán la mentira principal del Estado quedó extinguida. La justicia alemana rechaza que el referéndum para la independencia del 1 de octubre haya sido una rebelión. Si bien la Fiscalía de Schleswig-Holstein consideró desde un inicio que procedía a la deportación de Puigdemont, el Tribunal Superior le permitió quedarse en suelo alemán porque consideró que los sucesos no llenaban la tipificación de ese delito y además el político catalán se estableció en Berlín. El Tribunal Superior aprobó la deportación del líder independentista catalán a Madrid como resultado de la revisión de malversación de fondos públicos que fue acusado por el gobierno español. El cargo de rebelión, sin embargo, no lo reconoció el Tribunal Alemán y ahora el siguiente paso es que la Fiscalía de Schleswig-Holstein apruebe la deportación. El Tribunal argumentó que el político catalán de 55 años podía permanecer en libertad porque no había riesgo de fuga y además había cumplido con las condiciones que se le habían impuesto, como presentarse una vez a la semana ante la policía de ese estado del norte alemán. Notimex.